Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más como siempre a vuestro amigo Brad Pitt Comentando y aquí os traigo amigos un nuevo capítulo De mi Coma Legend, fijaos en este Golazo, golazo De Bradillo desde fuera del área Como un enganche, como entra por toda la escuadra La verdad es que veníamos después De una racha positiva, después de ganar En este caso al Sevilla 4-0 y bueno Ahora nos tocaba el Atlético de Madrid y la verdad es que lo hicimos bastante Bien, el Atlético de Madrid pues es Claramente superior a nuestro equipo Pero la verdad es que Bradillo Se puso el equipo a la espalda, se echó el equipo A la espalda, mejor dicho, instante la entrada De Coque, la clava, se la clava Un lag por toda la escuadra, Bradillo hizo Un partido inolvidable Ahí está una asistencia de Bradillo y otra vez Sí señor, el delantero que no desaprovecha La ocasión, 2-0 y aquí Una salida en falso de mi portero, tío me cago en la leche Te voy a pegar en el culete, portero, en serio Vaya, 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 cantaba el portero Y ahí otra jugada de Bradillo Sí, sí, otra vez, otra vez, otra vez Aparece el gran Bradillo, ahí está Con sombrerito incluido Ahí está, me llevo al jugador del Atlético de Madrid Y control, sí señor Aquí a una media finta Y desde fuera, bueno, desde la frontal Se la coloca yo Black Grande, 3-1 Estábamos ganando el partido del Atlético de Madrid Como muy, 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 muy empanado, ¿no? Ahí, doble sombrero No sé si os habéis fijado Pero doble sombrero de Bradillo Ahí está, Pin Se la hago ahí Al número 10 No sé quién es el número 10 del Atlético de Madrid Creo que es Arda Turán Es Arda Turán ¿Cómo se la hago? Sí señor Doble sombrerito Y Arda que aún sigue buscando la pelota Aún sigue buscando la pelota Y ahí está el portero Que no es capaz de sacar esa pelota, tío El portero está, está cantando de algunos partidos, eh Mi portero Estuvo bastante, bastante cabreado con él, coño Ahí está, Juanfran Que se va triste El raro vídeo que mostró grandes maneras, ¿no? En este partido Y aquí llegábamos a otro partido contra el Málaga Fijaos en esta maravilla, amigos Atención Golazo ¿Cómo se la pone por encima el portero? ¿Y cómo la clava Bradillo? Sí señor Vuelve el gran Bradillo Y en la primera división lo estamos haciendo bastante bien Bradillo está dando el nivel esperado La verdad es que no está decepcionando para nadie Y otro gol de calidad de Bradillo Ahí está el portero que no pudo, eh Creo que es Ochoa el portero Si no voy mal Y aquí la recupera otra vez Bradillo Sí señor Estábamos destrozando al Málaga El Málaga que no podía salir En condiciones La presión del Oviedo Pues tiene mucho que ver, ¿no? Y ahí está, amigos Otro gol más 2 a 0 0-2 en este caso Y aquí me pasé Me pasé un poco, eh Lo siento Me pasé Me pasé muchísimo Ahí Bradillo Pues Bradillo, coño Es que la has cagado, joder Es que le has metido una patada y lo has dejado iniciado para toda la vida Vamos a peinado Vamos a peinado Y le vamos a cambiar el peinado, eh Vamos a cambiar el peinado Me gustaba mucho Pero ya es hora de cambiarle el peinado, ¿vale? Vale Yo creo que se lo voy a dejar así, amigos, ¿vale? Se lo voy a dejar así, tipo 3 No Esto lo voy a dejar así Recortado Normal A ver Casi queda fatal Así Recortado Normal No Recortado ¿Vale? Lo voy a dejar así Y color de pelo se lo voy a oscurecer un poquito ¿Vale? Yo creo que se lo voy a poner así, amigos Se lo voy a dejar así ¿Vale? Vamos a cambiarlo un poquito Le vamos a poner un poquito más oscuro a Bradillo Yo creo que así está bien Y esto... No, esto no lo voy a poner Esto porque no le queda muy bien, ¿vale? Así que, bueno Genial, amigos Ya tenemos el nuevo personaje Bueno, el nuevo personaje El nuevo peinado Ya tenemos el nuevo peinado Ahí está Así ha quedado Me gusta este peinado Me encanta Bueno, amigos Ya estamos listos Nos enfrentamos a los Asuna Y vamos a ver si el nuevo look Le da suerte a Bradillo Vamos a ver Vamos a ver Oh Es para mí Es para mí ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! He perdido ese nuevo look No me va bien, ¿eh? Lo he visto, lo he visto Lo he visto Tira, tira, tira Vétele Engánchale ¡Asistencia! Sacando el largo Va a saltar mi compañero Y es muy guapo Y la coge Muy bien ¿Por qué, tío? En serio Ahí está Bradillo Con su nuevo peinado Oye, me encanta el peinado Que lleva ahora, ¿eh? No sé vosotros No me la dejan tirar ¡Lapido, rápido! No, no, no No la pedía Yo no te la pedía Estaba dejando la mano Porque es que me picaba Me picaba el sobaco Y por eso Gol, amigos Gol Vamos Vamos Sí, sí, sí Vámonos Oye ¡Oh, oh, oh, oh! Era muy buena jugada ¡Ay, Dios mío! Era muy buena ¡Falta! Bien, enfócame Esto no ha acabado Venga, otra falta, tío ¿Cuántas faltas me han hecho? Este es un mamonazo Esta Vamos Esta entra, tío ¡Oh, no puede ser al larguero! Ya han lesionado Bradillo Ya lo han lesionado Anda que Anda que Mira que estaba avisando Mira que estaba avisando Y al final Mira, en mi de fecha ¿Qué hace? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacemos? No, 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 no No, no, no Calmo Calmo ¡Vamos! Pues que ha dado, amigos Fue de casa los Asuna Gran victoria Jornada 12, eh Jornada 12 Estamos décimos Ya estamos décimos Muy bien, amigos Pues aquí Os voy a mostrar Un par de resumenes De algunos partidos Que he ido haciendo Durante estos días, ¿no? La verdad es que me lesioné Hemos pasado de la jornada 10-11 ¿Vale? El último partido Contra los Asuna A esta jornada Que es la 25 ¿Vale? Me lesioné Y me perdí Muchísimos partidos Como consecuencia de esto Pues el Oviedo Bajó un montonazo De puestos En la clasificación O sea, estábamos En la posición 10-11 Más o menos Y bajamos Hasta el puesto 16-17 Increíble, tío Y bueno Con la vuelta De Brandinho Pues el Oviedo Recuperó ese espíritu Esa fuerza Esa ilusión, ¿no? Por llegar A clasificarnos Para Europa Ese es el principal objetivo De esta temporada Llegar al Europa League, ¿no? Y de aquí llegamos A otro partido Contra la Real Sociedad Partido que la verdad Fue, pues, bastante bien Fijaos Esta jugada es espectacular Y cómo finaliza Bradinho la jugada En equipo, ¿eh? Al primer toque Y ahí está Bradinho Besándose en el escudo, ¿eh? Quiere mucho el Oviedo Bradinho Quiere mucho el Oviedo Ahí está Bradinho Cómo le llega a la pelota Y le pega con todo Bueno, quería hablaros, amigos También, aparte de Bueno, de los partidos Que estáis viendo de fondo Pues quería hablar Del futuro de Bradinho Bradinho ya tiene ganas De ganar títulos Tiene ganas de ganar Balones de oro Tiene ganas de hacer Grandes cosas En un equipo grande O al menos Un equipo mediano Pero que sea poderoso Potente, ¿no? Llevo cuatro temporadas Con esta es mi cuarta temporada En mi Coma Legend Jugué las dos primeras En Ponte Preta Y luego las dos siguientes Pues esta es la segunda En el Oviedo Fijaos, esta jugada es espectacular, ¿eh? Fijaos qué golazo, ¿eh? Cómo se la pasa por encima Al defensa del español Y luego Qué bien finalizo la jugada, ¿no? Entonces, pues bueno Quería fichar Para la próxima temporada Por un equipo Mediano Tirando a grande ¿No? Un equipo potente ¿No? Ya quiero Quiero ganar premios Quiero ganar títulos, ¿no? Y por ahora no he podido hacerlo Y la verdad es que estoy En mi cuarta temporada Y la verdad es que Ya va siendo hora Ya va siendo hora, ¿no? Amigos Que De ganar algo ¿No? Importante, ¿no? Entonces, pues bueno Tengo pensado Abandonar el equipo Pase lo que pase O sea, pase lo que pase Si consigo clasificar Para Europa Pues perfecto Si no, pues no Este golazo Es una verdadera obra de arte O sea Golazo de Bradinho Que bien la para Y cómo se la pone Por arriba el portero, ¿eh? Lo vais a ver aquí Fijaos La para primero Y pum Qué clase Qué clase, amigos La de Bradinho Yo quiero demostrar mi clase De verdad Tengo 86 de valoración 87 Y la verdad es que Yo ya estoy para un equipo Más o menos poderoso Fuerte, ¿no? Así que vamos a intentar Cambiar de aires Ya lo que he dicho Lo que he comentado Para la siguiente temporada Me va a dar pena Dejar al Oviedo Yo quería jugar con el Oviedo En la Europa League Con la Champions Pero va a ser complicado, ¿eh? Bueno, amigos Pues aquí visitábamos Al Fútbol Club Barcelona, amigos ¿Y qué pasó en este partido? Estoy tan emocionado Porque tenía ganas De mostrarnos este partidazo Que hizo el Oviedo Y Bradinho Contra el Barça, amigos Fijaos Lo que hace Bradinho O sea Gorazo Gorazo Cómo pega en el paro Cómo destroza la red, amigos Batiendo a Ter Stegen Bradinho Que se sale, amigos En este partido Está para equipo grande Ya Bradinho Está para equipo grande Déjame en los comentarios A ver si vosotros Pensáis que Bradinho Debe ya cambiar de equipo Fichar por un equipo Más o menos poderoso Potente Para ganar títulos Yo ya tengo ganas de ganar títulos Balones de oro Ahí está Bradinho Otra vez Doblete Doblete, amigos En este partido Destrozamos al Barça Sorprendimos al Barcelona Bradinho Sorprendió completamente al Barça Y conseguimos pues ganar Los tres puntos Jornada 33 Amigos Ahí está Bradinho Líder Y bueno Ahí estamos acercándonos Posición 11 Gracias a la vuelta De Bradinho Otra vez El olvido Cogió impulso Y subió posiciones En la tabla Y aquí amigos Un nuevo partido Contra el Rayo Vallecano La verdad es que Menos mal que Bradinho Volvió de la lesión Porque si no Nos íbamos a segunda De nuevo O sea Estamos en la posición 16 Y el equipo No reaccionaba Y otra vez Bradinho Que volvió Marcó Y empieza otra vez A dar clases De su caridad Otra vez Como se lleva Ese defensa del Rayo Le hace el sombrerito Le da el paso A su compañero Y su compañero Que fusila al portero Amigos Que grande Bradinho Como lo está haciendo Si no fuera por Bradinho El olvido Estaría Estaría en la mierda Completamente Os lo digo en serio Ahí está Bradinho Otra vez Destrozando al Rayo Vallecano 3 a 0 Y la ilusión Que aún sigue Jornada 36 Conseguimos ganar Y ahí está Amigos Ahí está Estamos Ahí luchando En la posición 7 Así que nada El próximo capítulo Pues ya veréis El final de temporada Y posiblemente Os muestre Las ofertas O los equipos Con los cuales Estoy negociando Así que nada Amigos Yo me despido Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Chao amigos No me fastidies Tengo que ir a por ella Yo no sé si irme De aquí Ya no está Ya no queicia Ya no Ya no Ya no No O Ya no No